Salud, saludo. Will, buenas noches. Una duda, ¿qué fue lo que hizo que para este juego hoy los jugadores mostraron otra actitud muy diferente a cuando estuvieron con las 10 derrotas seguidas, no? Buenas noches, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Yo creo que... Obviamente ya sabíamos del cambio de tos, ¿verdad? Creo que eso fue... Le puedo traer una buena vibra al camerino. Desde temprano en la mañana y ayer se veían los chamacos con buena actitud y con ganas de querer. Y cuando tú tienes esa actitud en el camerino, las cosas te salen fácil. Y obviamente, para mi personal, le debía un juego así a la afición y al equipo. Yo espero que estos juegos sigan así. Ya me gusta lo que está pasando en el camerino. Fue un switch de 0 a 7, pero para bien. Y creo que fue la actitud de cada uno aceptar el reto del coach. El coach no lo pide, es lo que quiere que juguemos duro. Salgamos a Guerrián, como él dice. Y eso fue lo que hicimos hoy. Gracias a Dios pudimos tener esa importante victoria que necesitábamos después de la notas corrida. En tu anterior comparecencia, precisamente aquí en Cantamedio, decías que, bueno, te decíamos que eras el que habías mostrado más sangre, más actitud, a pesar de que tuviste un gol desde las 3 de la mañana, todo lo que eso implica. ¿Por qué debería estar confiado un poquito más en la afición de que también el resto de los jugadores va a poner esa parte de la actitud en el resto de los 10 juegos? Deben de estar agradecidos, ¿verdad? Con los jugadores porque encontramos la actitud. Eso es lo primero. Y deben de estar seguidando la base de apoyo y la confianza porque si seguimos con esa actitud que tenemos en lo que vi un dime, en lo que lleva el coach aquí. En el camerino, pues va a ser mucha diferencia para el ánimo de nosotros entrar a los partidos. Anteriormente, los personajes pensaban que entrábamos ya derrotados a los juegos y por eso fueron las victorias de 40, de 30. Hoy, nosotros pensábamos que éramos el mejor técnico de la liga y salimos con esa actitud y eso fue lo que pasó y logramos la victoria. Coach, ¿qué hizo la diferencia? Vimos ahora en este partido un juego más old school, un juego más dentro de la pintura, sin tantos tiros de 3, unos, por ejemplo, un Luis Martínez más certero, ¿cuál fue la diferencia? Mira, en primer lugar, pues, la actitud que ellos recuperaran es la confianza, el que volvieran a disfrutar del juego. Yo lo poco que vi de los videos de los dos anteriores, lo que les estaba siguiendo, no veía esa química de equipo, no veía que ellos estaban más preocupados por hacer bien las cosas que más ocupados en disfrutar y hacerlas. Sí, bueno, tenemos que llegar a romper ese lleno, nada más. Ellos pueden, ellos tienen ese potencial, ¿sí? Solamente yo les dije, no me voy a cambiar nada de sistema, voy a jugar más, pero es decir, necesito que cambien, es decir, que tengan ese deseo de ganar, ese deseo de jugar, porque ellos son ganadores, y el potencial que tienen es increíble. Este señor le dije en la mañana, usted está jugando diferente, tiene que regresar a lo que sabe hacer, que los nombres demás no quieran ser ego, satán, nunca da un nombre. Digo, pero eso sí, el corazón de Guerrero lo tienen que tener. Y hoy me sorprendieron en que me pertenece. Hoy digo agradecido con ellos, se los fijen, se los digo abiertamente, estoy agradecido por el coraje que les anunciaron. No me importa el resultado, lo que vi en la cancha me gustó. Sí, ahora, a partir de lunes, que vamos a tener doble sesión de práctica, vamos a empezar a trabajar y a poner un poquito de mi sistema, un poquito más para darles más armas a ellos. Pero ahorita, el corazón ese, ojalá no lo quiera. Tenemos 10 puntos adelante, digo, tenemos esa flechicita, la oportunidad de tener playoff, si suceden muchas cosas puede ser, pero nos vamos a hacer lo que gustan de nosotros, y vamos a tratar de ganar lo máximo de todos. ¿Cuál es el reto? Porque, como usted dijo, vimos héroes, intentos de héroes, por ejemplo, podemos poner un ejemplo muy claro, un René Esparza que tuvo una bola en medio de 4 jugadores, Will Martínez estaba parado en el periodo de 3, inclusive Barrera le dice, que está solo, y quise hacer las cosas de manera individual. ¿Cuál va a ser el reto para Venero Contreras? Vamos a hacer que jueguen en el mundo, que jueguen ellos, que jueguen con Guiquito. Eso es, yo les dije de la verdad, no quiero regresar. El problema de ellos es que cuando iban perdiendo los otros juegos, empezaban a jugar en 1 contra 1, tomaban malas decisiones, y en lugar de ir 8 abajo, se convertían en 10. Luego le agarraba al otro, jugaba 1 contra 1, y eran 12. Y ya regresar de 20 era muy difícil. O si se dieron cuenta, nos fuimos 8 o 9 puntos abajo. Sí, tiempo fuera. Vamos a seguir jugando, tomamos 2 o 3 buenos tiros, regresamos al juego. Digo, hay que cambiarles un poquito esa mentalidad, pero esto que hoy se consiguió, el cambio de la tiros, y por la gracia, el punto arriba que nos fue el triunfo, eso a ellos les da totalmente el cambio. La confianza, el creer, el saber que sí se fue. Y lo vamos a mejorar, cada uno que lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Y hoy estoy muy contento, muy orgulloso, pero quiero transmitir todo eso a ellos. ¿Sí? Si siguen los juegos, hay que trabajar para seguir ganando. Noche a noche, y cuando me estoy aquí, seguiendo una recensión a la gente, digo a esta gente que ha estado aquí, que ha estado apoyando, vamos a tratar de que esto se contagie, ¿no? Y que hoy ustedes, gracias a ustedes, y las redes sociales, pues lo contagien para que el siguiente juego tengamos un bien. Finalmente de mi parte, ¿de verdad hay posibilidad de play-offs? La chispita está. Háganme los sustantes. Uno más uno más uno más uno más uno. Difícil, está difícil. Yo creo que yo no voy a cruzar su, también necesito la combinación de que el campeón sea campeón, para David, ¿verdad? Pero bueno, mientras exista la posibilidad, pero bueno, vamos a recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué habíamos perdido? Credibilidad, confianza, todo eso. Vamos a recuperar. Vamos a tratar de terminar la temporada haciendo nuestro papel y lo que nos toca. Y si Dios nos premia cumplir, qué bueno, pero si no mínimo, pues terminar siendo los ganadores, siendo el equipo que la afición merece. Creo que la afición ha sufrido mucho, y vamos a tratar de seguir luchando. Que esto no es un espejismo, no vamos a seguir trabajando. para que esto sea muy real. Coach, una pregunta dividida en dos partes. ¿Por qué tomar una segunda oportunidad con Sancho este nuevo reto cuando está muy complicado el tema de voz de puerta? Sabemos que su parte particular era todavía más complicado que el otro equipo. y partiendo de ahí, un poco la segunda, a este equipo, a esta franquicia le ha costado de pronto ser un equipo que pueda competir más allá de solamente tratar de entrar a los peyoteos. Pero peyoteos lo vivió la vez pasada que estuvo acá y ha costado de repente tener jugadores con los cuales se identifique la gente. Hoy que el equipo tiene esa chispita por entrar a postemporada que trate de defenderse en el milagro de peyoteos. ¿Qué decirle a la gente para que sí realmente apoye no solamente para la chispita de peyoteos sino que se mantenga ya para la siguiente temporada y haya un poco más de regularidad? Se lo pregunto a usted porque es la segunda vez que vine aquí a San Luis y puede medir la vez anterior con esa. Bueno, de la primera es... ¿Cómo se puede? De la primera soy un entrenador. Yo siempre tengo tengo que estar como dicen el entrenador tiene que tener las maletas listas tanto para irse como para llegar. A mí me ofrecen esta oportunidad que es difícil. Y al día he trabajado aquí ¿no? Alguna vez me dicen igual, le relevo. Vine a relevar y gracias a Dios las dos temporadas metí al equipo en uno de los Apleyot. El primer año no se dio por ciertas situaciones de extragancha ¿no? Pero la segunda metí al equipo Apleyot. Ahora regreso. ¿Por qué no? Siendo cuenta que tenía esa posibilidad. Sí, hacerle creer a la gente que esto yo tengo que hacerle creer a los jugadores y a mi directiva que esto se puede y que si esto se puede hacer un proyecto ¿por qué no? Yo creo que estar yo aquí desde el principio me encantaría regresar a San Luis y me sentiría muy cómodo aquí muy a gusto y ser y tratar de ser ese equipo contento que lo vamos a hacer con esa gara los juegos que veían ustedes ¿no? No hablemos de la historia cuando fueron a prender yo creo que hablamos de una realidad en San Luis de cinco años para acá que se ha tardado en llegar un poquito cuando ellos pero vamos a hacerlo ¿no? Yo creo que se está intentando la directiva sigue luchando día a día día a día o sea no creo que es fácil tener una franquicia aquí si se diera cuenta lo que es conseguir tocar una cuenta traer un jugador todo todo por desgracia es dinero hay gente hay equipos en la liga que ustedes saben que nomás se tiene la mano y ahí está aquí creo yo he visto trabajar a la directiva de aquí digo mi respeto a mis amigos y Víctor los conozco desde hace muchísimos años ¿no? pero lo que lo que están haciendo yo creo que es muy respetable ya sé sabemos que podemos tener críticas o sea tanto en en lo más administrativo como en lo deportivo pero ustedes no saben lo que pasa atrás a veces es fácil criticar pero bueno yo creo que ellos están construyendo y vamos a tratar de que la decisión nos ayude a construir con su apoyo y sí critítenos critítenos exígenos pero digo aprovechen yo creo que tenemos que que juntos la ciudad de San Luis y el estado de San Luis crecer en esto no todos los estados tienen un equipo de policía no todas las ciudades muchas ciudades quieren muchas ciudades saben ahorita que la tenemos vamos a aprovechar yo creo que es buen momento digo es mi segunda oportunidad ojalá me quedara muchos años no sé yo no depende yo puedo dar el mejor resultado y a lo mejor no depende pero yo creo que juntos podemos hacer algo y lo estamos haciendo sí el resultado no se ha dado la que la gente espera un campeonato no se ha dado pero créanme que esta directiva empieza el torneo pensando en grande pensando en ser campeón yo vengo aquí y digo bueno pues con la esperanza de hacer de hacer playoff pero si está completamente difícil o sea tiene que suceder algo a lo mejor yo pienso a lo mejor que se vendiera un equipo y a lo mejor entramos no lo sé puede suceder ha sucedido que por los pagos y esto pierden fue o sea también ese chip un equipo quedó fuera en los cuatro años quedó fuera porque no sé y están haciendo deudar nosotros vamos a hacer lo que nos toca pero digo ustedes como medios ayuden nos ayuden a discutir cosas buenas critíquenos porque ustedes tienen la comida critíquenos y eso nos hace más grandes sí pero también ayuden a construir esto creo que la directiva está haciendo el esfuerzo como todos se están corriendo hoy yo vi jugadores fuertes si no me voy a tardar sí qué bueno porque no quiero gente que habla sin gente que juegue digo se están moviendo ellos me voy a morir yo con esto sí vamos a construir digo ustedes lo saben y ustedes han vivido la vida es así y hay gente de su vida vamos a tratar de construir eso es un buen proyecto y ojalá sigan por años para que se muy sigan teniendo equipo profesional ahora que ya viene primera división ¿cuánto criticaron cuando se fue el equipo de San Luis a la segunda y ahora que ya lo están ya todos son ahora sí todos están ahí apoyando es lo mismo vamos a tratar de que este equipo se mantenga yo ya quiero mi medio de programa pero digo vamos a tratar de construir yo ustedes los conozco saben que me han agarrado las buenas de malas y gritoneado y todo eso como siempre apóenme ya sabes he venido en contra con todos los penos que merecen pero ahorita tengo otra vez la playera puesta y bien puesta ustedes me conocen ya saben que no se y si tengo que decir algo o sea si tengo que decir algo en este micrófono yo nunca he tenido miedo por lo que pasa me critican por eso pero yo nunca he tenido porque la verdad a veces doy y ahorita digo San Luis esto mucho no tiene potencia ojalá la directiva se dé cuenta sigamos trabajando así y vamos a tratar de ser un simple de teléfono increíble ojalá no lo aprendes buenas noches aquí vamos a esperar